¡Vol! 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 Aquí estamos para hablarles de lo que pasa con Nacional, con Medellín. A esta hora se juega en el Atanasio Girardot el segundo tiempo entre Atletico Nacional y la Equidad. El primer tiempo terminó 1-0 ganando Atletico Nacional, gol del Pirata Barcos. Y en el segundo tiempo empató ya de entradita el equipo de Equidad con gol de Peralta. El partido va uno por uno. Medellín cayó ayer, muy feo, contra el América. Tuve una semana horrible Medellín porque fuera de que quedó eliminado de la Copa Libertadores de América por un equipo de sonido por allá de Chile que se llama Palestino. Lo eliminó Palestino de Chile al Medellín en primera vuelta, ¿no? Lamentable lo del Medellín. Ahora Medellín pierde ayer con el América y es el último de la tabla. Grave situación del Medellín. ¿Qué pasa en Medellín? De eso vamos a hablar en algunos momentos. El Envigado cayó con Tolima hoy. En Ibagué, 2-0 perdió el Envigado. Y el equipo de Río Negro empató con el Junior de Barranquilla. Así que vamos a hablar de estos temas. El Junior 1, el equipo de Río empató 1-1. Ha terminado ese juego. Y de estos temas vamos a hablar y en segundos estaremos también en vídeo y en directo desde el Estadio Atanasio Girardot porque a esta hora se juega el partido. Regresamos de allá, del Estadio Atanasio Girardot. Bueno, tenemos premios para entregarles hoy a nuestros televidentes. Muéstrenme, a ver, espérenme un momentico. Vamos a estar entregando el balón de Rafa Gol. Espero que vean el balón de Rafa Gol. Qué lindo balón estaremos entregando en esta oportunidad. El balón de Rafa Gol. Y estaremos entregando camisetas. Hoy unos premios especiales que vamos a estar sorteando. A nombre de Funcron. Estaremos entregando a nombre de Funcron camisetas cachuchas de Rafa Gol. Entre todos los que nos llamen hoy a nuestra línea 232-4604 y al 018-051-5015. Entre los que nos llamen hoy vamos a entregar esas camisetas. Y tenemos las camisetas para los que escriban. Vean esta de Nacional. Para los que escriban al superdebate.arrobarrafagol.com Y también tendremos la camiseta del Deportivo Independiente Medellín para los que escriban al superdebate.arrobarrafagol.com Ahí está la camiseta del Medellín. Muéseme la camiseta del Medellín, por favor. A ver, camarógrafo. Y también estaremos entregando la camiseta de Equidad que está ganando en estos momentos o está empatando 1-1. Aquí está la camiseta de Equidad. La estaremos entregando hoy. Y tenemos otra camiseta que es la del Unión Magdalena que regresó al fútbol. Aquí está la camiseta del Unión Magdalena. Muchas gracias. Tienen que escribir al superdebate.arrobarrafagol.com Estaremos entregando a nombre de Come From entonces estos espectaculares camisetas, cachuchas, gorras para la gente que nos llame, repito, hoy a través de las líneas 2-32-46-04 y 0-1-8000-51-5015 estaremos entregando, miren, estos premios camisetas, estampadas, gorras de los hinchas de corazón ¿Hinchas de corazón? Tenemos hinchas de corazón estaremos entregándoles las gorras y estaremos entregando las camisetas Bueno, ahora sí nos vamos a la polémica nos vamos al debate y el debate lo presentamos a nombre del Hotel Tancarro cuando usted venga a Medellín venga al Hotel Tancarro con amabilidad y excelencia es un hotel cinco estrellas la vida es un lujo en el Hotel Tancarro con de la ciudad de Medellín vengase, vengase y señor Velosa usted, ¿dónde es que pide el taxi? en Cotras en Cotras indudablemente, mi simbadorrafagol sí señor claro, Cotras Medie pídalo, 265-6565 Cotras Medie servicio de taxis las 24 horas 265-6565 su móvil seguro 265-6565 con las mejores garantías de seguridad y confianza 265-6565 Cotras Medie Bueno Viva Air ahora vuela con Viva Air a Lima y a Miami vuelos directos desde Medellín y lo mejor siempre a precios bajos reservas ya en el www.vivaair.com y estamos con Global Sport líder en mercadeo deportivo claro no, estamos con Global Sport tranquilo con Global Sport líder en mercadeo deportivo donde donde tenemos los mejores patrocinios en fútbol profesional las vallas en todos los estadios está en acá, acá, acá en Global Sport llámenos 444-6529 porque ahí se ve su publicidad en los mejores estadios del país con Global Sport bueno señoras y señores estamos en vivo ahora sí vamos al debate vamos a la polémica porque ayer cayó el Medellín a esta hora está empatando nacional a esta hora empata nacional con la equidad y el debate lo presentamos sí señor a esta hora presentamos al doliente del Medellín al que a esta hora pues tuvo una semana magra Medellín porque no solamente perdió en la Copa Libertadores y quedó eliminado sino que perdió con América y la cereza del postre Medellín es 20 colero del torneo señor Osorio buenas noches bienvenido pues sí buenas noches es un decir ¿no? le doy gracias a Dios por todo y Medellín sí tuvo una semana horrible de esas que uno no quiere ni siquiera repetir ni acordarse porque no hay derecho lo que pasó en la semana el día martes cuando fuimos eliminados por un equipo tan chico como Palestino en donde los jugadores no pusieron lo que había que poner el técnico para acabar de completar también se equivocó flagrantemente porque fue muy defensivo frente a Palestino yo pensaba es que él salió a empatar porque el empate le servía a sacar el cero porque le servía pero uno no puede de local poner ocho defensores ocho defensores en condición de local vaya ponga ocho defensores y cuélgese el palo en condición de visitante por eso yo no entendí lo que hizo el señor Zambrano línea de tres que se convierte en cinco más tres más tres volantes de contención en el partido frente a Palestino cuando uno de local debe salir a atacar mire Leónel Álvarez sí que no le ganó a nadie es Strongest pero a Strongest pero con libertad hizo cinco goles eso era lo que tenía que hacerle Medellín a Palestino por lo menos tres o cuatro goles para marcar la diferencia después fuimos a los penales y los jugadores no querían los jugadores no querían y Cano que era el primero en la fila que tenía que cobrar no cobró y ayer fue la tapa ayer salieron los jugadores a pararse en la cancha y a no tirarle la pelota a Cano se ha hablado toda la semana de un sindicato y yo ahora sí creo que haya sindicato y a mí que no me pregunten los nombres los nombres los vimos ahí de los del sindicato quienes no buscaron a Cano ayer quienes no lo buscaron ahí está el armador no lo buscó el volante de contención no lo buscó los laterales no buscaron a Cano así que hagan las cuentas y verá que hay 4 o 5 que conforman el sindicato contra Cano y Cano no tiene la culpa no le llega la pelota ayer Cano remató a la portería no le llegó la pelota no le llegó así es muy difícil empezando por David González ahora yo pregunto nosotros que hablamos tanto de la zona de confort en la zona de confort está David González renovó por dos años y parece como si lo hubiera dejado el fútbol o quisiera irse del fútbol Ricaurte renovó también y el hoy de Ricaurte es bueno el mejor pasador del fútbol colombiano en el semestre pasado y hoy pasó un balón bueno hizo un pase bueno en este partido es increíble entonces de qué podemos hablar y viene el técnico en la rueda de prensa para acabar de embarrarla y dice que trabajó muy bien por las bandas yo le pregunto a qué horas pobrecito Melo Macías estaba más encartado que un marrano criando patos hermano entonces de qué puede hablar Melo Macías Perlaza que tampoco salió y los que puso después William Palacios y Carlos Inisterra son refuerzos para el Medellín no hombre no 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 es que definitivamente 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 no 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 traen a Héctor Urrego Héctor Urrego yo creo que no es tan malo como está jugando hoy porque en Santa Fe hacía goles en Santa Fe era impasable y si no era el mejor central del mundo se defendía y viene a Medellín y nada de nada y de todos esos jugadores que trajo Independiente Medellín salvo a Diego Arias porque es el más ordenado en la cancha ahora que no se ve tanto si los demás no le ayudan él solo no puede porque mucha gente me ha escrito no que yo defiendo mucho a Diego Arias pero que hago si es el menos malo de los que trajeron y de esta de este desastre no se salva absolutamente nadie ahora los hinchas también me piden que yo haga campaña que para echar no sé cuántos jugadores no no se puede hacer campaña para echar jugadores ahora pueden sancionar si hay sindicatos que sancionen pero los resultados salvan o decapitan al técnico y en este momento el técnico tiene que estar afuera para mí el técnico tendría que estar afuera porque es que ya ya que más fondo vamos a tocar Rafa que más fondo vamos a tocar si somos coleros usted lo enfatizó ahora y lo ratificó somos coleros que más quieren señores no tienen que tomar es más fácil echar a uno claro que a 20 claro entonces quien debe en este momento quien debe salir el técnico el señor el señor Octavio Zambrano ya tiene que dar un paso al costado o que va a hacer no lo hubiera le vienen partidos complicados con Deportivo Cali con Río Negro y con Atlético Nacional y luego Santa Fe para variar la cuestión no le viene bien bueno seguimos saludando en la mesa de la polémica del debate don Augusto Velosa el cirujano del comentario como vio a Nacional en el primer tiempo y al Medellín por supuesto empezar por Medellín que fue el primero que jugó y donde está más profunda la crisis de una cantidad de cosas que se han salpicado desde que teníamos el campeonato anterior cuando la final con el Junior Day para acá se va a Zambrano para Estados Unidos nosotros lo llamamos a Nueva York él estaba pasando vacaciones en Nueva York le digo profe ya se va a venir me dice estoy de la gonda con los directivos porque hay una cosita en el contrato que me falta o sea como que el hombre tenía algunas dudas cuáles serían las dudas de Zambrano sobre el 26 y 27 del mes de diciembre eso nos contestó vía telefónica luego viene el tema de Cano que no viene que se va que tiene ofertas internacionales y ese desgaste tan impresionante de la Junta Directiva del Medellín sobre el tema de Cano presión de algunos aficionados para que Cano tendría que venir a jugar sí porque sí y venía el tema de la desproporción en el contrato de Cano que yo creo que es lo que hoy tiene internamente el Medellín dividido un jugador que gana 10 veces o 12 o 15 veces más que la mayoría de los jugadores del Medellín entonces viene y como decía Tavo jugadores que no se la prestan a Cano pero viene uno también y pregunta ¿y Cano se mostraba? ¿Cano se desmarcaba para ir a recibir la pelota? pues tampoco Cano ayer realmente no tocaría más de 5 pelotas y 94 minutos gravísimo para un centro lantero de los cuales Medellín está esperando que le lleguen los balones para marcar gol pero también viene un tema bien raro la pretemporada que Medellín se va para pretemporada a la Argentina que va a ser pretemporada en Buenos Aires que no que en Rosario que no que en Córdoba y va viene que las fechas de la pretemporada son estas en Argentina se daña lo de la Argentina que la pretemporada ahora es en Brasil ni en Argentina ni en Brasil hubo pretemporada y el equipo se fue viniendo el tiempo para empezar el campeonato sin hacer una pretemporada muy seria mi estimado Rafa Gol se tuvo que ir a jugar contra un equipo de segunda como el Deportivo Pereira contra un equipo de segunda como el Caracas Fútbol Club y escasamente pudo jugar un buen partido contra el Calde de Manizales una pretemporada mediocre que hizo la del Medellín para empezar un campeonato realmente con la mente en otro tema y ya estaremos hablando mi estimado Rafa de un Atlético Nacional que vimos el primer tiempo y parte del segundo y ya estaremos hablando sobre ese particular bueno muy bien cirujano ahí está y hoy quiero decirles que el señor Luciano González se queda está disfrutando de unas merecidas vacaciones a esta hora se encuentra en alta mar porque anda en crucero así que le deseamos a don Luciano que tenga un buen viaje y un feliz regreso lo estamos esperando pero le dejó le dejó le dejó las banderas verdes a Juan Diego Arroyave don Juan Diego buenas noches bienvenido nacional en Copa Libertadores pasó sí señor en Copa pero no gustó porque quedó 0-0 con el equipo de la Guaira como dice el término ese es un equipo de qué de soldadura de la Guaira de la Guaira y empató 0-0 muy buenas noches iba ganando y ya le empataron muy buenas noches don Rafa Gómez salud para usted para todos los televidentes los compañeros y bueno este nacional que está ahí como entre sí como entre no ahí va adquiriendo los dividendos clasifica esta semana en Copa Libertadores en un compromiso donde no dejó muy satisfecha a la gente pero en un 0-0 que pudo haber sido nacional pudo haber sacado mejores propuestas en este compromiso yo creo que el tema pasa por la definición le está costando mucho al equipo de Autori el tema de la definición tiene un equipo bien parado en defensa lo que es el tema de los cuatro en el fondo bien sincronizados han entendido bien el sistema el caso de los volantes recuperadores el caso muy específico de Sebastián Gómez que es indudablemente el que le dio la clasificación al equipo Atlético Nacional con el gol que consigue allá en Caracas en el estadio de la UCB y luego viene acá y da nacional con el 0-0 la calificación con un Brian Rovira que también se constituye en el socio ideal porque Brian Rovira no es volante de marca específico aquí lo han querido acomodar como un volante de marca específico y él no es volante de marca él es un volante mixto pero necesita de un volante de marca como es Sebastián Gómez que tiene muy buena salida por eso hasta ahí funciona bien nacional pero vienen los problemas en ataque ahí es donde comienzan y donde hay que analizar sobre todo el tema de los jugadores que pasan por un bajo nivel por ejemplo Carlos Rivas que pena con Carlos Rivas pero ya no le dio ya no le dio que trote la cancha con el desgano que juega Carlos Rivas yo creo que lo mejor que puede hacer es de hermanito díganle a la gente de nacional yo no quiero jugar aquí esta camiseta me pesa o yo quiero irme para otro equipo o me quiero ir del país pero la verdad no es la actitud que muestra este Carlos Rivas no es para estar en la formación titular del equipo ahora Gerson Candelo que hoy ahorita lo acabamos de ver en el partido frente de equidad en este 1-1 que ya prácticamente termina queda 1-1 el compromiso vemos a un Candelo que quiso mejorar un buen primer tiempo pero en el segundo bajó su nivel entonces esos altibajos es lo que no dejan a un equipo tener una producción clara para ser finalizadores o buscar el gol a esto hay que sumarle también el bajo nivel por ejemplo de Omar Duarte hoy no jugó estuvo barco infortunadamente se lesionó ingresó Duarte y estuvo ahí pero no no protagoniza no protagoniza y si iba a entrar era la oportunidad si Candelo había mejorado era para que él mejorara a esto hay que sumarle también la propuesta que ha tenido con los volantes ofensivos él hoy quiso ensayar a un delantero como Gianluca Rivera el técnico Autori y a un volante que le gusta el toque como es el uruguayo Zepelini y mire que tuvieron alguna producción algo mostró el uruguayo le muestra que en juego colectivo un juego corto parece que es interesante por ahí el jugador extranjero al servicio de Atlético Nacional entonces la efectividad donde está la efectividad si se trajo un goleador el goleador logra hacer pues hoy logra hacer un gol se lesiona para el partido frente a Libertad esta próxima semana partido de Copa Libertadores que va a ser nacional en este tema cuando hay jugadores de nivel muy pobre en ataque con en el tema de que propone el técnico Autori así que para pensar para pensar mucho Rafa Gol en el tema de Atlético Nacional y una cosita independiente de Medellín que quería tocar referente al caso del técnico Zambrano y al caso de los jugadores el jugador el jugador Rafa que no tiene motivación olvídese que va a funcionar hoy y el tema pasa por lo económico Germán Ezequiel Cano Germán Ezequiel Cano fue arreglado acá de terminar el partido Nacional ¿cuánto Osorio? 1 por 1 1 por 1 empató Nacional 1 a 1 el caso es que Nacional viaja mañana a territorio paraguayo para enfrentar la libertad del Paraguay esta semana el equipo de Leónel de Jesús Álvarez Zuleta bueno un equipo complicado y la pregunta la pregunta Rafa es si el técnico Autori se equivocó poniendo a barcos porque él hizo rotación hoy como la hizo en Neiva a mí me llamó la atención en Neiva que cambió todos los jugadores hasta el arquero hasta el arquero yo veo la respuesta pero hoy a mí me parece que se equivocó poniendo a barcos porque barcos es un jugador ya que pasa a los 30 que va para 35 años le tocó ponerlo por emergencia a Gustavo él no podía poner a Duarte inicialista porque no anda en nivel Duarte y no podía colocar tampoco a Carlos Rivas porque está peor entonces no le quedaba sino ¿quién? de pronto jugarse con Andrés Sarmiento sí pero sí pero era muy difícil para ese partido ignorar a barcos a esta altura hay que priorizar hay que priorizar Nacional no tiene tanta urgencia en el campeonato Nacional no tiene tanta urgencia en el campeonato como si como si la tiene como si la tiene la Copa Libertadores ¿qué es más importante para Nacional? Nacional no está en la última posición de la tabla está en los primeros lugares así que no corría tanto riesgo 10 puntos en cambio prioridad prioridad la Copa Libertadores de América porque viene un partido bien complicado contra Libertadores por ejemplo en el primer tiempo una estrellada de Peralta contra Cuadrado dijimos Cuadrado quedó allí también se expuso el técnico en el tema Cuadrado su arquero titular por fortuna se resintió se recuperó y no pasó a mayores pero también el tema de Cuadrado estoy de acuerdo con Osorio no debí exponer a varios jugadores titulares que es a propósito el equipo viaja mañana a primera hora para Paraguay el equipo no había tomado la terminación esta tarde ya a esta hora nos mandan el correo Rafa que sale primera mañana a primera hora para Paraguay para su partido con libertad ¿no? si realmente el técnico que es muy amigo de la rotación oiga es que mire acá como como medimos las cosas cuando Juan Carlos Osorio hacía rotación había que extradictarlo ahora el señor Autori hace rotación y todo el mundo tranquilo Autori tiene la razón por ser extranjero y el señor Arroyave entra en ese cuento porque usted es extranjerista yo no conozco a usted por eso es que usted vive en Uruguay usted tiene su asiento en Colombia pero para mi usted vive en Uruguay si le digo algo señor Osorio el técnico no es que esté respaldando yo el tema de que esté cambiando jugadores la necesidad obliga al equipo a hacer cambios de nóminas hoy ubicó varios de los de la titular ubicó a cuadrado como titular porque lo necesitaba para este partido él lo determinó así no jugó con Vargas que dicen que arriesgó con Barco y que de pronto Barco se puede marginar del compromiso pero Marcos no ha sido tan influyente en el juego como puede ser digamos en otra instancia otro jugador que pueda estar utilizando por allí entonces me parece que al técnico hoy le tocaba hacer una lista porque no puede arriesgar este partido uno y dos eso no es rotación es que le toca por necesidad hacer esa rotación porque le viene el partido de Copa y el jugador dijiste que Duarte no está para jugar y entró en el segundo tiempo por ahí tuvo posibilidades de gol entonces si Duarte juega todo el partido a lo mejor hace un gol porque algún día tiene que hacer un gol Duarte viene de compromisos atrás que no muestra absolutamente nada y arriesgarlo aquí ante la finición para un jugador que no está mostrando absolutamente nada Gustavo eso no cabe eso no cabe el técnico eso no tiene fundamento yo me la juego con Marcos que el técnico la hizo bien que el jugador se lo ha lesionado que lo arriesgó bueno eso es otra cosa pero que lo tenía que arriesgar si el Toni lo tenía que arriesgar dejó descansar básicamente a tres jugadores que más trajín han tenido Boca Negra como capitán y defensa central y los dos recuperadores Brian Rovira y Gómez que indudablemente es hoy por hoy la gran figura del Atlético Nacional este plato que vino Leones como volante recuperador o volante mixto fueron los jugadores básicamente que más descansaron para el día de hoy bueno hacemos esta pausa y ya regresamos con ustedes para seguir aquí en el debate con Nacional y Medellín permiso ya vuelve el super debate por Teleantioquia TV en grande lo que yo hago sabe a tradición lo que yo hago sabe a calidad lo que yo hago sabe a amor Holanda sabe más sabe al campo mijitos esto si sabe a mi campo que berraquera La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes antes de apostar ten en cuenta no realices tus apuestas en talonarios manuales cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados apuesta legal por la salud Es el momento de tener casa propia con Cotrafa y postúrate al subsidio Mi Casa Ya Línea Única de Servicios 454-9595 Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Yo vivo desde hace unos 30 años en la vereda Todo Viejo y he recorrido muchos de sus caminos y he visto cómo ha llegado el progreso transformando nuestras vías En Bello contamos con vías pavimentadas y el nuevo puente Ato Viejo que nos ha facilitado la movilidad mejorando nuestra calidad Con una inversión de 3 mil millones de pesos mejoramos la calidad de vida de 7 mil vellanitas de la vereda Ato Viejo con la transformación de las vías y accesos en el sector rural de la ciudad de Progreso Por eso hago parte de sus hechos de progreso Bello Ciudad de Progreso Cootransmede Servicio de taxis las 24 horas 265-6565 Su móvil seguro 265-6565 Con las mejores garantías de seguridad y confianza 265-6565 La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes Antes de apostar cuenta No realices tus apuestas en talonarios manuales Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados Apuesta legal por la salud Los resultados hablan por nosotros Diseño web Social media Posicionamiento Branding Diseño publicitario Contáctanos 302-454-8734 Digitalmanager.co Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia TV en Grande Proseguimos en el Superdebate Acaba de terminar el partido en el Atanasio Nacional Empató de local Hoy Frente al equipo de la equidad Uno por uno El gol de la Nacional lo hizo en el primer tiempo El pirata Hernán Barcos Un buen gol El de Barcos que lo venía buscando Creo que Nacional Señor Rosario Señor Arroyave Señor Velosa Está armado muy bien Desde la línea posterior Desde el arquero Los cuatro defensas Y los dos volantes Como Rovira Brian Rovira Y Gómez Y Sebastián Gómez Hasta ahí Pero el Nacional De ahí en adelante Tiene problemas Con cuatro jugadores Que le faltan Creo que ya tres Porque Barco Ya está salvando Los papeles Pero lo que son Candelo Rivas Vladimir Hernández El Indio Lucumí El Indio Ramírez El Cepelini Que trajeron Que no pasa nada Con él Entonces me parece Que ahí sí Nacional La tiene un poco Complicada Hoy en la previa De la transmisión De Rafa Gol Hablamos con Najera Que es uno De los integrantes Del comité De contrataciones Pacho Najera Y le preguntamos Sobre ese tema Se cerraron Las instituciones El viernes Pasado a las 6 De la tarde Dentro de un mes La del mayor Vuelve y las abre Por ocho días Le dije Pacho Nacional está pensando Contratar un volante Armador Porque ni el Indio Ni Cepelini Ni Candelo Han podido Ni al doleado Como volante Armador Dice Radicalmente no Vamos a confiar No vamos a contratar Absolutamente Ningún jugador Se le preguntó Es por la parte Por la parte económica Dice no Por la parte técnica Pero si también creemos Que por la parte económica No se pudo traer Un mejor jugador Que Cepelini Indudablemente Es que Nacional tiene Un problema grave Nacional Fue suspendido Por la de mayor Por lo del problema Del jugador Fernando Uribe Casi un mes Y No podía Contratar Nacional Apeló Y le consideraron Una licencia Que Que se le va a En ser en abril Y en abril Lo van a volver A ratificar Que tienen que pagar Los 5 millones Que ya son 6 millones 200 mil dólares Con los intereses Tiene que pagar Esa plata Y está vendiendo Por eso tuvieron Que salir De Campuzano De Aguilar Porque necesitan pagar Y después viene Otra serie También Dos demandas más Otras demandas más Que están cerca De los 10 millones De dólares Y que lo Lo más posible Es que también Las pierdas Atlántico Nacional O sea que Nacional Necesita billete Para poder pagar Toda esa Mano Esa tempestad De demandas Que se le avecina Entonces Uno entiende Que Nacional Cómo va a invertir En este momento Pero si Lo que contrataron Lo contratamos mal Porque es que Se pelina Y no pasa Absolutamente nada Y lo que usted dice El Nacional Del arquero Hasta los volantes Recuperadores Volantes mixtos Muy bien Tanto así Mira A diferencia Por ejemplo Rafa De los Nacionales De Juan Carlos Osorio De Reinaldo Rueda De Lillo Cuando el arquero Era la figura Significaba que Nacional Con esos grandes técnicos No tenía equilibrio Siempre era Armani O el que reemplazaba Armani La gran figura De Atlético Nacional Hoy cuadrado Ni se menciona Los balones No le llegan Exigiendo cuadrado O sea que Realmente hay un filtro Verdadero En Atlético Nacional Bien compaginado El aspecto defensivo Pero que falta La del medio hacia arriba No es que Cuando se dan los resultados Y entra Un pelado Como Nicolás Hernández Sincroniza Porque se dan Los resultados Y a él se le da Confianza Y él se toma La confianza Porque se está Dando todo El problema Es cuando Pones a un pelado Lo mandas a la guerra Porque no se dan Los resultados Y hay técnicos Así Que cuando no Se dan los resultados Mandan al crematorio Y a los pelados No a los pelados Hay que ponerlos Cuando se están Dando los resultados Porque ellos Van a tomarse La confianza Que se necesitan Es una cosa de lógica Si sirven los muchachos Entonces Porque es que Cuando se habla De que los muchachos No se debían Tener en cuenta Porque no aportaban Al equipo Que era para utilizar Los minutos Se han convertido En jugadores Muy importantes En ciertos pasajes De los torneos Por eso digo siempre Los jugadores jóvenes Dan una mano Importantísima Siempre la dan Y eso ha pasado En Atlético Nacional No utilizaban Los jugadores jóvenes Y hoy por hoy Ojo que hay jugadores Que van a dar mucho Que hablar en el fútbol Colombiano Ya empezó el primero A poner su nombre En la cúspide De los mejores jugadores Sebastián Gómez Y ojo que va por su camino Va a decir Las palabras Yo traigo a colación Las palabras del presidente Y recordamos Una reunión que tuvimos Con él Y él decía Hombre que se va a ser Jormán Campuzano Que viene uno mejor que él Sebastián Gómez Sí señor Ahora Sebastián Gómez Sí Deje que Deje a Sebastián Gómez Que viene también Otro muy bueno Andrés Perea Mira Andrés Perea El partido que se hace Y ha dejado al técnico Precisamente En un plus bastante importante Hay un tema con Nacional Rafa Gol Y es Que el técnico autónico Quiso jugar mucho Con fútbol interior Con el Indio Ramírez Que es de características De juego corto Con un cepelín Pero no los puso a jugar juntos Fue por un segundo tiempo Porque tuvieron Unos 10 o 20 minutos Si acaso Para actuar Estos dos jugadores Y tuvieron algo Algún protagonismo No fue muy marcado Porque después sacaron Al Indio Ramírez Y bueno No se pudo observar Esa dupla Pero El técnico varió Hoy por ejemplo Fue un fútbol más de banda Mire que hoy salió Mucho más mafla Hoy se veía más A un candelo Lo que quiere decir Que la productividad De Nacional Por ahí Puede ser más efectiva Que la que estaba implementando Con ese fútbol interno Donde estaba perdiendo Demasiado la pelota El equipo Autori Creo que por ahí Se perdían muchas acciones Se perdía mucho protagonismo Y creo que los problemas Que tiene Nacional Hoy por hoy En ataque Pasan por este aspecto No pero si tiene Un cuestionamiento El señor Autori Yo le digo Al señor Autori El técnico de Nacional Con todo respeto Que es preferible Que él Se la juegue Con el Indio Ramírez Que primero Es un muchacho Y segundo Es jugador colombiano Mientras que se trae A alto costo Y no da más de allí Yo prefiero Al Indio Ramírez Que al menos Gambetea Y se compromete Cerca del área Que el señor Sepelini Que se parcela Y solamente hace Toques cortos Nosotros quisiéramos ver El pase del cartero No más No eso Nosotros quisiéramos ver Eso es No eso es injusto Con un jugador Como el Indio Ramírez Al Indio Ramírez Habría que darle Más partidos Más continuidad Así todavía Le falte Quisiéramos ver A Sepelini Y al Indio Ramírez Juntos A ver que pasa Por las características De los dos jugadores Si se quiere ganar En fortaleza Mire Está trabajando Nacional Un jugador para ubicarlo En esa posición De centro atacante Que viene a hacer goles Con la sub-20 De ese goleador De la sub-20 Nacional Que se llama Andrés Sarmiento Este muchacho Andrés Sarmiento 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 ¿Por qué no lo entran A ese contexto A ese juego Si lo que quiere autor Es también un fútbol Elaborativo Por ese sector Poner a Sarmiento A ver que pasa Lo han ubicado Pero es que lo ponen de banda Sarmiento es centro delantero Si El centro delantero Precisamente Pero ahora se lesiona a Marcos ¿Quién sabe si estará en Paraguay Contra Libertad? Listo Poner a Duarte En un nivel pobrísimo Poner a Arribas Otro nivel pobrísimo Y cuando entró El que usted dice Entonces Toca recurrir a un lado Que es Andrés Sarmiento Ahora dijo Que había que poner a Barcos Sí o sí Porque no había quien Lo reemplazara Y ya está defendiendo Andrés Sarmiento Entonces ¿Dónde estamos? Hoy por necesidad Tocaba ubicar a Barcos Porque hoy no podía Poner juveniles A jugar este partido Contraquía Había que combinar la nómina Y lo combinó Pero Sarmiento Cuando se presentó Está en más bajo nivel Que el mismo Duarte ¿Quién se va a pedir a Sarmiento? Pero ¿sabe por qué? Ni siquiera El bajo nivel de Sarmiento Porque lo han puesto a jugar Por banda No es de banda No es un jugador Para elaborar Es un jugador Para ser centro atacante Para pararse En la 5.50 A rematar La pelota Le tiene que llegar a él Lo quiero ver gordito Así no Así no entra Lo quiero ver gordito Cambiando de opinión Si al Nacional Lo eliminan De la Copa Libertadores de América Por no haber priorizado Barcos Para el partido Que se va a jugar Dentro de cuatro días En Asunción En Asunción del Paraguay Por no dejarlo Para ese partido Porque es jugador Ya trajinado Va para 35 años Y sobre el Indio Estoy de acuerdo Con Osorio Tiene que ser titular Por encima de Capella De Cepelini Cepelini Lo de Cepelini Simplemente lo están colocando Para justificar Una contratación equivocada Para justificar los dólares Es mucho más del Indio Mire que el Indio En una sola jugada Hace dos partidos Hizo un gol espectacular ¿Cuándo vamos a esperar Una jugada espectacular De Cepelini? No, no, no Cepelini no es compromete nunca Yo creo que allí El técnico tiene que pensar En ese tema Del Indio Como volante armador Porque realmente No hay más Que quien lo reemplace Sí, señor Sí, lamentablemente Pero de Cepelini Hombre, ¿cuál puede ser El futuro de Cepelini? Trabajar en 472 El pase del cartero Esta pausa Ya regresamos con ustedes Permiso Y la pausa la hacemos A nombre del hotel Cabo de la Vela Lo hicimos para ustedes Somos la mejor experiencia En el sector de laureles Contamos con 34 habitaciones Y excelentes servicios Ideales para empresas Turismo Grupo familiar En nuestro salón social Apto para eventos especiales Con la mejor tecnología Llámenos, llámenos, llámenos 413-8400 Y el 312 8481-486 Hotel Cabo de la Vela Ahora vuela con Viva Air A Lima, a Miami Vuelos directos desde Medellín Y lo mejor siempre A precios bajos Reservas en www.vivaair.com Ya vuelve el super debate Portel y Antioquia TV en grande Ven a la tienda de la 70 Y vive toda una tradición paisa Y una gastronomía En el corredor turístico de la 70 Info 260-6783 Carrera 70 Con circular tercera Te esperamos La Lotería de Medellín Es el ente encargado De controlar la legalidad De las apuestas permanentes Antes de apostar Ten en cuenta No realices tus apuestas En talonarios manuales Cómprale a los vendedores Identificados Y en los puntos de venta Autorizados Apuesta legal Por la salud Es el momento De tener casa propia Con Cotrafa Y postulate al subsidio Mi casa Línea única De servicios 454-9595 Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia Sex Underwear Sex Underwear Sex Underwear Diseño y confort Para toda la familia Sex Underwear Sex Underwear Tu marca interior Mijitos Esto si sabe a mi campo Que berraquera Golanda Sabe más Sabe a campo Hotel Quimbaya En San Jerónimo A solo una hora De Medellín Un lugar ideal Para el descanso Los eventos Y el entretenimiento Hotel Quimbaya Donde lo más importante Es usted La Lotería de Medellín Es el ente encargado De controlar La legalidad De las apuestas permanentes Antes de apostar Ten en cuenta No realices tus apuestas En talonarios manuales Cómprale a los vendedores Identificados Y en los puntos De venta autorizados Apuesta legal Por la salud Soy digital Soy digital Impresión digital En gran formato Corte en láser Avisos en acrílico Decoración de locales comerciales Sublimación Decoración vehicular Soy digital 444-7071 Evolucionamos Evolucionamos A esta hora Atletico Nacional La verdad Le pesó La salida De Hernán Barcos Quien anotó El primer y único gol Del equipo Atlético Nacional Y Duarte Se cansó de votar Opciones de gol La verdad No sé qué pasa Con este muchacho Muchas opciones Tuvo el equipo Verdolaga En el segundo tiempo Ante un rival Que no vino a defender Se vino a atacar Y me parece Se me antoja Por lo que vi En el segundo tiempo El empate muy justo Entre un nacional Que intentó Por todas las vías Y un equipo Como la equidad Bien plantado En el terreno De juego Y comenzando El segundo tiempo Logró empatarle Al equipo Verdolaga Mi estimado Charro Han empatado 1 a 1 El equipo Atlético Nacional Frente a la equidad Aquí en el Atanasio En un partido En donde increíblemente Seppelini No pudo convertir un gol El palo Le dijo que no Omar Duarte En varias ocasiones De gol Que tampoco Supo convertir Las pagó muy caro Y de contragolpe El equipo de la equidad También lo pudo liquidar Porque Pacheco Tuve una oportunidad Muy clara Dentro del área Han hecho méritos Ambos equipos Para llevarse el triunfo El partido fue muy lindo Tanto en el primer tiempo Como en el segundo tiempo Fue de ida y vuelta El hincha Lo disfrutó Pero lamentablemente Se queda con las manos vacías Porque pensaba Que Nacional ganaba esta noche Quiero magnificar El equipo de Humberto Alberto Sierra Porque pocos son Los equipos En el fútbol colombiano Que vienen a atacar De tú a tú En el Atanasio Girardot Sobre todo Un equipo que puede Que no tenga Materia prima En relación con un junior El mismo Nacional Y Medellín Pero tiene jugadores Disciplinados Un equipo que juega Los Juan Carlos Osorio Actúa mucho Por los laterales Y como es el fútbol Cuando uno tiene La posibilidad De aprovecharla Y para el segundo tiempo Fue expulsado Cristian Mafla Lateral del equipo Verdo Lag Entró con todo Hacia un jugador rival Y el verde Terminó con 10 jugadores No pasó la prueba Pablo César Autori Es un empate En carácter local Y eso termina Pesando y mucho A nivel del campeonato local Pero cada empate En carácter local Siempre termina siendo Negativo Para los intereses Del equipo verde Pero hizo más que mérito Para llevarse el triunfo Lamentablemente No lo pudo hacer El palo le dijo Que no en varias oportunidades Al equipo de nacional Y también el arquero Diego Novoa Del equipo de la equidad Salvó un mano a mano Con Omar Duarte Que realmente Tenía todo para hacer gol Hay que decir Que también cuadrado Trabajó Así que el partido Fue de ida y vuelta Y el resultado Termina siendo óptimo Y a lo que se vio La cancha Uno a uno Esperamos que la lesión De Barcos No lo lleve A estar mucho tiempo Fuera de las canchas Porque para quien habla Y para mis compañeros También fue la figura De la cancha Le bastaron 45 minutos A Barcos Para demostrar las condiciones Y ese gol De cucharita Que le anotó Al equipo visitante Hace que sea uno De los buenos goles De esta jornada Del fútbol colombiano Don Rafa Golinares El turno es suyo Aquí en el estadio Atanasio Girardot En vivo y en directo Cuando son las 10 de la noche Con 16 minutos Señor El turno es suyo Bueno muy bien Don Elkin Lavó El charrúa Cuello Núñez Al final Lavó Para ustedes Dicen la figura Barco Pero del otro equipo A quien destaca De la equidad De la equidad A quien destacan ustedes Lavó Charrúa Listo A quien destaca De la equidad El charrúa Y usted A mi me gustó Peralta No solamente Por el gol Que tuvo Sino porque Generó muchas opciones En el segundo tiempo Y para quien habla Reiteramos En la figura De la cancha Del equipo visitante A usted Quien le gustó A mi también Me gustó Hansel Zapata Que supo Llevar en el ataque Inclusive fue importante Dándole ocasiones De gol No solamente A Pacheco Sino que también Habilitando al propio Peralta A mi me gustó Zapata Para mi fue de lo mejor Que tuvo equidad Gracias Lavó Gracias Charrúa Este Hansel Zapata Es un gran jugador Que debería tenerlo En cuenta Los equipos De acá Estuve en Medellín Rafa Ah si Estuve en Medellín Pero ese Hansel No lo digo Por el partido Sino que Es que Este equipo Ha venido jugando Y jugó Y jugó Muy bien Le fue muy bien Con el antiguo técnico Ahora con este Luis Fernando Suárez Y ahora pues Con el Betico Este jugador Es muy rápido Es un jugador Muy inteligente Para desmarcarse Para tirar centros En fin Es un jugador Me parece Para tener en cuenta Ya tenemos los datos De la jornada ¿Cuál fue el equipo Más taquillero? Hoy en Colombia ¿Cuál es la plaza Más taquilla Del fútbol colombiano? Todos los resultados De la jornada Con el hombre Del termómetro Carlos Alberto Arbeláe Buenas noches Señor Arbeláe Buenas noches Rafa Agolino Les presentamos El termómetro Hablamos hoy De las asistencias De la quinta fecha Del campeonato colombiano Regular presencia De público En los estadios Del país La principal estuvo En Cali Donde asistieron 20.854 espectadores La segunda En Medellín Esta noche Con 19.726 Y la tercera En el estadio metropolitano En la ciudad de Barranquilla Donde asistieron 17.499 espectadores El acumulado Está de la siguiente manera Primero en Medellín 102.260 Segundo en Cali 90.220 Tercero en Bogotá 52.890 El equipo Con más asistencias Américas 70.475 Espectadores Los resultados Los resultados De la fecha Número 5 Millonarios 3 Huila 2 América 3 Medellín 0 Petrolera 1 Once Caldas 1 Junior 1 Río Negro 1 Pasto 4 Jaguares 1 Los otros resultados Tolima 2 Envigado 0 Cúcuta 3 Bucaramanga 2 Patriotas 1 Santa Fe 1 Nacional 1 La Equidad 1 Y el partido Cali Contra Magdalena Seguirá el próximo martes La tabla quedó así Primero Cúcuta 13 Segundo Millonarios 12 Tercero América 10 Cuarto Junior 10 Quinto Tolima 9 Sexto Nacional con 9 Séptimo El equipo deportivo Cali Con 8 El octavo 11 Caldas con 8 El noveno La Equidad con 6 Y el diez La Jaguares con 6 En la casilla 11 El campeonato colombiano Está el equipo Puesto 11 Pasto con 5 12 para Magdalena Con 5 13 Petrolera con 5 14 Patriotas con 5 15 Envigado con 5 La casilla 16 Para Río Negro con 4 Puesto 17 Santa Fe con 3 Puesto 18 Huila con 3 El penúltimo Es Bucaramanga con 3 Y el último Medellín con 2 puntos Y la próxima fecha El campeonato colombiano Se jugará así Huila contra Pasto Envigado frente a Patriotas Jaguares se mide a Cúcuta La Equidad será rival De Millonarios Bucaramanga frente a Petrolera Y los partidos De la fecha número 6 Río Negro Águilas contra América Magdalena se mide A Nacional El próximo domingo A las 3 y 30 Minutos de la Tarde Medellín en Venta Deportivo Cali Próximo domingo Señal abierta de TV Para el país A las 5 de la tarde Junior contra Tolima Y Santa Fe será rival De Junior Es todo Rafa Gol Linares Bueno don Carlos Alberto Arbeláez Ahí estaba entonces La tabla La clasificación La próxima fecha Tendremos Copa Libertadores Esta semana Con el equipo Atlético Nacional Voy a cerrar El tema del Medellín Y para el cierre De Independiente Medellín Que es una situación Bastante preocupante Y delicada Porque yo no sé Si La presidencia Del Medellín Y sus accionistas Tomaran medidas Con respecto A la continuidad De su técnico Don Octavio Zambrano Y De algunos jugadores Que realmente Han demostrado Tan poquito Tan poquito Cuando En el semestre anterior Mostraron Demasiado Mucho Yo diría Si A mi me parece Que ya es hora De tomar determinaciones Es que más Pensé que después Del partido Frente A Palestino La eliminación Iba a tener un costo Que en equipos Que se respeten Las eliminaciones Siempre tienen Un costo Y no es echar A los jugadores Porque No se puede echar A once Ni a trece Ni a quince Toca Cortar Por donde es Sacar al técnico Mire San Pablo Fue eliminado Por Talleres De Córdoba En la segunda ronda De la Copa Libertadores De América No llegó siquiera A fase de grupos Eso tiene un costo Inmediatamente Tocaron al técnico Y así tiene que pasar En Independiente Medellín Me parece que se están Demorando mucho Para tomar determinaciones Porque ojo De quince puntos Solamente hemos sumado Dos puntos Dos puntos Con ese puntaje Con ese puntaje Difícilmente va a clasificar Independiente Medellín A no ser que de aquí en adelante Recomponga el camino Y gane todo Pero Es difícil Cuando Se tienen Tantos problemas Internos Que se vaya A ganar todo Porque Yo ayer vi Que parece Que si es realidad El sindicato Bueno A don Raúl Al presidente Michael Gil Gómez Al gerente deportivo Etcétera Que tomen una determinación Que combinen Como yo siempre lo he dicho Rafa Las tres D Decisiones Determinan destinos Una decisión En esos momentos Va a determinar El destino Del Medellín Habrá necesidad De cambiar El técnico Habrán técnicos Libres De categoría Para atraer A Medellín Por esta temporada Por eso Hay que analizar Eso con pinzas Para tomar Una buena determinación Pero hay que tener en cuenta Una situación Y es que Si con el técnico Sacando el técnico Será que si se soluciona El problema interno Que tiene el equipo A nivel de jugadores Es que ojo Si usted tiene un problema Que los jugadores No quieren Marchar por algún Inconveniente interno Que tienen entre sí Y el técnico Zambal No ha podido solucionarlo El técnico Que venga Será que si lo soluciona Será que el problema Se le da corto ahí Porque es que El hilo se rompe Por el lado más débil Y sacan al técnico El técnico Si tiene la responsabilidad Y el problema Es el técnico Cuando el equipo Los jugadores Son los que no quieren jugar Es que son muchos Los jugadores Que no quieren jugar Y no puede cambiar Tanto un Medellín Que terminó el año pasado Jugando también Que fue subcampeón Del fútbol colombiano Y casi El 80% De esos jugadores Están hoy por hoy Con el cuadro deportivo Independiente de Medellín Entonces ¿Cómo van a cambiar tanto? El problema interno Si tiene que haberlo Debe haberlo Y si hay diferencias Con jugadores O las diferencias que hayan En eso tiene que tomar Es cartas en el asunto La junta directiva La presidencia Don Raúl Giraldo Muchas veces El técnico Yo sacaría al técnico Zambrano De esta situación Se ve muy difícil Cuando hay ese tipo De problemas Y pueden traer al técnico Que sea Y si el problema Y si el problema persiste No va a poder con el equipo No, no, no Bueno, espérame un momentico Retornamos A ver para el cierre La voy Y el charrúa Cuello Núñez Desde el Atanasio Girardot Ya Yo no entiendo Este independiente Medellín es cierto Lo que dice Juan Tego Con una nómina Muy básica En relación Con la base Del año anterior Es un equipo Totalmente contrario Al tema futbolístico En este momento Medellín es el último Del campeonato Terminó como subcampeón Del fútbol colombiano Y qué le pasó A Rick Aurte Qué le pasó A Larry Qué le pasó A una serie De jugadores Que terminaron Con un rendimiento Superlativo Y en este momento No andan Yo no sé A mí la experiencia Me dice Que aquí hay gato Encerrado Que es más Del tema futbolístico Hay algo extra futbolístico Infortunadamente En el fútbol Generalmente Como diría mi abuelita El que chupa Es el técnico Pero aquí hay que Afinar tuercas Y qué pena Señor Zambrano Son dos resultados Los últimos Sacatecnicos Mañana Hay mucho por decir Al mediodía En el superdebate Simplemente con una palabra Desastre Independiente Medellín Jugó muy mal Perdió 3 a 0 De forma catastrófica No jugó nadie La verdad Fue un desastre No hay un jugador Que se pueda resaltar En la cancha Sinceramente Nada de nada Y mañana Al mediodía Tenemos por decir En la M910 La voz del Río Grande En el superdebate La menor duda Que mañana Vamos a analizar Con profundidad Lo que realmente pasó Con Independiente Medellín Y lo que pasó También esta noche Aquí en Atlético Nacional Bueno Muy bien Don Lavó Y Echarrua ¿Usted iba a decir algo más? Que aquí se habla De que Hay que echar No se a cuantos jugadores En ningún equipo Echan 4 o 5 jugadores Cuando apenas un torneo Está comenzando O así Este El torneo En En la mitad Para finalizar No, no, no Lo que hay que hacer No, no Lo que hay que hacer Ahí es donde tienen que venir Los jóvenes Lo que hay que hacer Ahí vienen los jóvenes Aportar Gordo, escúcheme Gordo, escúcheme Que yo tengo más experiencia Que yo en esto Mire Lo que hay que hacer Es Sancionar Sancionen Si realmente Hay jugadores parados Como los hemos visto Sancionen Sancionen Y tóquenlos del bolsillo Que es donde más les duele Porque el problema En este momento es Que como Cano gana más Entonces los otros No quieren correr Así de sencillo Entonces tóqueles El bolsillo A esos jugadores Que no quieren Que no quieren Pero no Se puede echar a esta altura Hombre En una nómina corta Y el campeonato Ya está corriendo Vamos a echar jugadores No Que sacar al técnico No hay otra Y más cuando Pero sabe que Lo que salva al técnico En estos momentos Es un antecedente inmediato Del torneo anterior Cuando el equipo En siete partidos También estaba en el fondo Había una crisis La gente pedía en el estadio La cabeza A don Raúl Pedía la salida Al técnico Y luego De un momento Otro Irrumpió El equipo Y llegó A la finalísima Pero usted cree Que ahora va a pasar Lo mismo Pero hay un antecedente Inmediato Es que no es un antecedente Que sucedió hace tres años Atrás Si no hace seis meses El equipo El equipo también tocó fondo Y resurgió entre las cenizas Para llegar a la final Contra el Junior de Barranquilla Bueno A ver la conclusión final De Juan Diego Arroyave Yo felicito a un Gustavo Por la experiencia Claro Y es verdad Ese puede ser Un buen Una buena situación Para manejar con los jugadores Que les toquen el bolsillo Pero es que más tocado El bolsillo De lo que está Porque todos sabemos Cuál es el problema El problema es económico Por lo que Los jugadores están ahí En ese choque Entonces Por eso digo yo Los jugadores jóvenes Son los que dan la mano En esta situación En estas circunstancias Así que señor Zambrano Los jugadores que han estado ahí Con los que usted confía Trajo unos refuerzos Que no han mostrado Absolutamente nada Entonces Si también entraron En el contexto Que pena señores A un ladito Que aquí va a jugar Es el que quiera jugar El que no Señor Entonces se margina Y no hay ningún problema No pero No pero Ya Señor Osorio Se me acaba el tiempo Yo quiero que por favor Me regale usted Un número Del 1 al 232 El 200 Del 1 al 232 El 3-0 Que nos aplicaron ayer Bueno el 3-0 Que le aplicaron a usted ayer Entonces el señor Tito Zapata Vive en el barrio Belón Cinco personas Vienen el programa Tres hombres Dos mujeres Gana premio Voy con el último Que llamó Rafa El 232 Precisamente para premiarlo Es Doña Ruth Cañas Vive en Castilla Seis personas Vienen el programa Tres hombres Tres mujeres Juan D El 21 El número 21 Corresponde al señor Oscar Valderrama Vive en Itagüí Cuatro personas Ven en el programa Dos hombres Dos mujeres Acaban de ganar premio Otro número Gustavo ahí El número 30 El número 30 Corresponde al señor Fabio Duque De Barrio Prado Dos personas Ven en el programa Un hombre Una mujer Una pareja A ver Velosa Otro El número 114 El número 114 Corresponde A Luzmeri Agudelo Cuatro personas Ven en el programa Dos hombres Dos mujeres Y escribió Arberas Que el barrio Medellín A ver Juan Diego El 211 El 211 Bueno El 211 Corresponde a la señora Doris González Vive en Manrique Cuatro personas Ven en el programa Dos hombres Dos mujeres Esos han sido Los ganadores De esta noche Y vamos a cerrar Con vitrinazo Tengo vitrina Para los reyes Del repentismo Para Toto Y Viruta Luis Alberto Moreno Manager Para Claudia Y Alejandra Mario Toro Y Marión Vergara La gente de Funcron En Envigado Para Saúl Restrepo Su esposa Florurrego Sus hijos Juan Pablo Y Steven Y para Carlos Vázquez Carlos Mario Vázquez Para Juan Carlos Martínez En Conericud Andrés Felipe Huiles Rodrigo Mejía En Sopetran Para Daniel Mauricio Río López Y para Doña Lía López Allá en Abejorral Para Giovanni Mesa En Marrique San Pablo Para Mauricio Arevalo En Saboyá Boyacá Bueno mis amigos Llegamos al final Del espacio Si Dios lo permite Mañana estaremos De lunes a viernes En La Voz del Río Grande En 9 días En el AM Por Todelar Y la repetición Desde el programa Por Dios Feliz noche Para todos Dios los bendiga Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormir Porque solo tu Dios Me hace vivir con Dios Dios los bendiga a todos Permiso Te presentamos Andina El sabor de Colombia Pero de cual Colombia Porque Colombia donde vives Y la Colombia que vives Suena parecido Pero hay una vida de diferencia Vivir Colombia Es probar Es sentir Descubrir Todos los días Te alimenta con sabores nuevos El sabor De la diversidad De la felicidad Del ritmo Un sabor que inspira A otros sabores Como Andina La cerveza De una Colombia De una Colombia Refrescante Extraordinaria Sal de donde vives Y comienza a vivir Hay toda una Colombia Por descubrir Pruébala Andina Colombia En una Cerveza Prohíbe este desprendo De bebidas Imlegales a menores de edad El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Este programa no contiene escenas de sexo o violencia Contenido apto para toda la familia Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption